Hola y bienvenidos, no sé, no, sí, creo que va a ser un nuevo vlog. Hola, me llamo Naomi y bienvenidos a un nuevo vlog. Me voy de viaje mañana en la mañana, así que ahora ya seleccioné todo lo que me voy a poner y me voy a acompañar a empacar porque voy a empacar la ropa, las cosas del skin care, las cosas del cabello. Así que ya, acompáñenme a empacar. Listo, ya saqué todo lo que me voy a poner. Listo, ya saqué todo lo que me voy a poner. Listo, ya saqué todo lo que me voy a poner. Listo, ya saqué todo lo que me voy a poner. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un cuartito de lavado, tienen lavadora, te dejan tres tabletitas para lavar. Aquí a la derecha tienen el baño, tienen dos espejos. Outfit check, no les dice mi outfit de aeropuerto, no les dice mi outfit de aeropuerto, pero porque... Ni me grabo en la mañana, mentira, si me grabé, pero me veo ya toda hinchada, que no voy a mostrar eso. Tiene otro espejo aquí, el lavabo y la ducha. Y luego salen, y aquí es la cocina, esto es todo, la cocina, la cama y el televisor. Pero literalmente tiene todo, y tiene una mesita pequeña para comer, para trabajar. Luego aquí tiene... lo único que no tiene en la cocina es horno. Pero ahí tiene todo, microondas, dishwasher, la nevera, hasta una campana de olores. ¿Qué más? Ah, y una cafetera. Y el ventanal. No se aprecia muy bien en cámara, pero sí ilumina todito y es enorme. A mí me encanta. Esta marca me la recomendó mi hermana, y yo sí. Creo que he usado uñas que se pegan con gomita, pero hace tiempo, así que no me acuerdo muy bien. Ah, pero espero que salgan bien. Esta es una mascarilla para la cara de vitamina C, que me la compré la vez pasada que vine, y me encantó. Tengo bloqueador solar, pero solo para la cara. Este me encanta, y no lo tenía en la casa, y me lo compré sin pensarlo dos veces. Tiene 6 de onzas, entonces no me lo voy a poder llevar de vuelta, así que creo que lo voy a dejar regalando en el trabajo. Un desodorante pequeñito, esta crema. Esta es colágeno, son... pastillas, no son pastillas, son cápsulas. Y estas son para dormir. Me compré en el supermercado, fueron huevos, bananas. Me compré una bebida energética que les mostré la otra vez. No sé si hasta las mostré, no creo. Ah, pero la probé, y me gustó. Yo no soy de bebidas energéticas, pero me antojé. Compré queso, compré fresas, leche, pan. Y esto es para hacer una mascarilla en el cabello. Y esto es para hacer una mascarilla para la cara, que es solamente agua de arroz. Pero sí me voy a comer el arroz. Ok, esto es todo lo que compré. Hola y bienvenido a un nuevo día. Es lunes, ya regresé al trabajo. Estoy tratando de freír un huevo, pero como vieron en las cosas que compré, no compré aceite. No compré aceite ni mantequilla. Una, no la quería cargar. Y dos, solo estoy aquí una semana, así que siento que sigo a despreciar. Y ahora estoy tratando de freír un huevo, dos huevos sin aceite. Así que les voy a mostrar cómo me salen, ojalá que bien. Como les dije, los huevos vinieron con dos yemas cada uno. No sé cómo me siento acerca de eso. Soy yo otra vez. Es viernes y ya me voy. No he grabado absolutamente nada. En mi defensa, ese era un viaje de trabajo. Y bueno, sí he tenido... Ok, iba a mentir, iba a decir. Y no he tenido tiempo para hacer nada más. Mentira, sí he tenido tiempo. Pero las veces que he salido después del trabajo, me daba vergüencita, no sé, sacar la cámara. Y dos, a veces ni siquiera llevaba la cámara porque iba directamente desde el trabajo. Así que... Yo lo pasé bien, gracias. Grabé... No. Grabé algo con mi celular, pero creo que es un clip de tres segundos. Y no, no grabé casi nada aquí. Ay, me siento mal. Bueno, voy a ir a la oficina, trabajo y de ahí me voy a ir al aeropuerto. Entonces ya no hay nada más que grabarle. Espero volver. Espero volver algún día y les voy a grabar. No, mentira, pero... Creo que el video es solamente yo empacando todo, yendo al aeropuerto y nada más. Bueno, voy a ver qué les subo. No importa. Igual, aunque sea empacar porque esa parte sí me gustó como la edité y como quedó. Así que... Bueno. Estoy aprendiendo, ¿ok? Estoy aprendiendo. Miren, me hice un... Me hice mi desayuno. ¿Se acuerdan del pan que compré y el queso? Antes. O sea, me hice una... Una tostada de queso. Y estoy tomando café. Y voy a ir al trabajo, voy a tomar un café. Mmm, yum. Ok, bueno. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.